Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película de animación, así que hoy hablaremos de... Shrek Dentro vídeo Comenzamos con una historia de princesas y dragones que terminan siendo papel higiénico para Shrek Un ogro que vive en una pestilente ciénaga y que se toma las cosas con mucho humor inteligente Shrek quiere mantener alejados a los humanos y para ello clava carteles en la ciénaga Lo malo es que deberían ser exactamente iguales, pero han invertido la imagen La típica turba enfurecida llega a la ciénaga, aunque Shrek consigue asustarlos Tras huir, dejan caer un cartel en el que se ofrece una recompensa por capturar a criaturas de cuentos de hadas Parece que han atrapado unicornios, a los siete nanitos, a Pinocho y a un montón más Entre los que se encuentra un asno parlante que sale huyendo y que se encuentra a Shrek Con lo que los soldados que seguían al asno se espantan al ver al grandote Antes de que lo digáis, Shrek y Asno no somos nosotros El animal es un cansa-almas y acompaña al ogro hasta la ciénaga, lugar donde quiere acomodarse Pero Shrek le manda a dormir fuera Por la noche aparecen un montón de personajes de cuentos random acampados en la ciénaga Ya que parece ser que Lord Farquhar los ha desahuciado Lo raro de esta escena es que antes de salir vimos un mazo de madera y una lámpara ¡Que antes no estaban ahí! Los siete nanitos colocan a Blancanieves en la mesa tirando todo al suelo Aunque más tarde alguien debió ponerse a limpiar porque ya no hay nada desparramado El ogro decide ir a ver al tal Farquhar y elige a Asno para que la acompañe Ya que resulta que sabe dónde vive el Lord El cual se divierte torturando al hombre de jengibre para que le diga dónde están el resto de criaturas Si, la galleta se ha teletransportado, pues porque sí Y no es lo único que cambia de lugar, ya que la bandeja está ahora en otro sitio Ya de remate vemos que hay una botella con leche y de repente aparece otro bote que no sabemos de dónde salió Los soldados traen un espejo mágico el cual le dice al medio metro que para ser rey tendrá que casarse con una princesa Así que le da tres opciones Cenicienta, Blancanieves o Fiona Aunque aquí hay algo que no me cuadra, ya que Cenicienta no era una princesa Pero bueno, elige a Fiona, la cual vive en un castillo custodiado por un dragón y que además está sobre un volcán Asno lleva a Shrek hasta el castillo de Lord Farquaad El cual resulta ser un tanto egocéntrico y anuncian un torneo que el ganador rescatará a Fiona Porque claro, con esa planta que tiene no va a ir él El ogro interrumpe el torneo y los participantes van a por él, con lo que comienza el combate Pero también empieza la... Cadena de errores Vemos que este barril tiene un grifo, pero al cambio de plano ha desaparecido En los muros hay unos estandartes azules con la letra F de Farquaad en blanco Aunque ahora ya no hay estandartes Unos mástiles sirven de soporte a los toldos Y de repente ya no están, magia En el ring hay tres soldados que están inconscientes Aunque ahora vemos que hay cinco porque se multiplicaron Si miramos fuera del ring podemos encontrar un soldado en el suelo Pero ahora son cuatro pues porque sí, porque es gratis En la mesa había una jarra grande y dos pequeñas Aunque ahora aparece una tercera jarra pequeña Para que luego digáis que las películas de animación no tienen errores, ¿eh? Farquaad llega a un acuerdo con Shrek Que vaya a rescatar a la princesa Fiona a cambio de dejar su ciénaga tal como estaba Y que desaloje a los okupas Con lo que Logro y Asno se ponen en marcha La pareja llega frente al castillo, pero a Asno le da miedo la lava Sobre todo al partirse un tablón del puente que estaban cruzando En fin, que Shrek comienza a agitar el puente y Asno lo cruza sin darse cuenta Por cierto, vemos claramente el tablón que falta Pero luego están todos los tablones Dentro del castillo encuentran al dragón Con lo que Shrek lucha contra él Y por el poder de la casualidad es lanzado hasta la torre donde se encuentra Fiona A todo esto, ¿de qué se alimenta Fiona? Ni un papel de magdalenas por el suelo ni nada Resulta que no era un dragón, que era una dragona Y se enamora del Asno tras su verborrea El ogro se lleva a la princesa y busca a su pollino El cual está en poder de la dragona Pero Shrek consigue encadenarla y tras una emocionante persecución Consiguen huir de ella Por cierto, vemos que de nuevo falta el tablón Una vez a salvo, Fiona quiere ver a Shrek sin Yelmo Porque la princesa quiere que se den su primer beso de amor Con lo que Fiona se decepciona al ver que su salvador es un ogro Y este le explica que vino a buscarla por orden de Lord Farquaad Así que la princesa decide quedarse esperando a que venga Farquaad a por ella Y Shrek se la lleva como si fuera un saco de patatas Llega el atardecer y la princesa les pide acampar Así que Fiona se queda dentro de una cueva Durante la noche Shrek le dice a Asno que cuando recupere la ciénaga La rodeará con un muro de 3 metros de altura Ya que quiere estar apartado de la gente Porque siempre le temen y le juzgan Fiona escucha escondida toda la conversación Por cierto, no os olvidéis de esta imagen que luego hablaremos de ella También hay algo extraño entre estos dos fotogramas Y es que parece que el nivel de detalle del suelo ha cambiado muchísimo Seguro que alguno dice que es tema de Teraflops y que eso en la Xbox no pasa Que es culpa de la Playstation, etc. A la mañana siguiente, como si se tratara de una película de princesitas de Disney La princesa canta con un pajarito Pero sale mal ¡Hala! A desayunar ¿Y esto es cosa mía o la corteza del árbol se ha regenerado de la noche a la mañana? Renuda en la marcha con humor inteligente Y de repente se lleva a la princesa un Robin Hood de AliExpress versión acosador Y sus hombres alegres Total, que Fiona se ocupa de ellos a lo Matrix Al igual que pasó durante el torneo Vemos que los muchachos alegres están en distintas posiciones Pero bueno, es su cultura Y hay que respetarla En algún momento de la pelea Esrec recibió un flechazo en las posaderas Lo extraño es que tras la refriega No vemos que tenga nada clavado en sus verdosas nalgas Tras varios gags durante el camino de vuelta se acercan al castillo Pero la princesa no tiene prisa en llegar Así que pone como excusa que Asno está enfermo y así volverá a acampar Aunque Shrek pierde una gran oportunidad para declararle su amor Y como está atardeciendo La princesa se mete en un molino para que no se descubra su secreto Por cierto, antes vimos que había una hoguera Pero en este plano no la vemos Ya que debería estar entre el tronco y Shrek Pero como suele ser habitual La hoguera aparece de nuevo como si nunca hubiera desaparecido Otra cosa que desaparece es el pincho de rata que Shrek dejó en el suelo Y que nunca más volveremos a ver El Asno es un cansino y entra al molino Allí descubre el secreto de Fiona Transformarse en ogro cuando llega la noche Ya que está bajo el poder de un hechizo Que se deshará con el primer beso de amor Y así mostrará su verdadera forma ¿Recordáis esta imagen? Si Fiona ya se había transformado ¿Por qué su piel no es de color verde? Shrek escucha parte de la conversación Y piensa que el engendro del que habla la princesa Se trata de él Así que a la mañana siguiente regresa tras avisar a Farquaad El cual le entrega la escritura de la ciénaga La princesa le propone a Farquaad celebrar la boda antes del ocaso Porque claro, si Farquaad ve que Fiona se transforma en ogro No se querrá casar con ella Y la chica no conseguirá su beso de amor verdadero Aunque bueno, esto de amor verdadero no tiene nada Con lo que tampoco serviría de mucho En fin, que Shrek se enfada Y le prohíbe a Asno que vuelva a la ciénaga Asno regresa para reclamar la mitad de la ciénaga Y le hace ver a Shrek que lo que escuchó fuera del molino Era un malentendido Y que el engendro del que hablaban no era él Así que finalmente hacen las fases Y se van volando en la dragona para impedir la boda Ya que parece que Asno se reconcilió con ella Shrek llega justo a tiempo para interrumpir la boda E intenta convencer a Fiona para que no se case con Farquaad Que la está usando para convertirse en rey Así que con la puesta de sol La princesa revela su secreto Con lo que Farquaad ordena que los apresen Y se autoproclama rey Porque sí, porque es gratis Entonces aparece Asno con la dragona La cual se zampa a Farquaad Total, que los ogros se besan Y Fiona empieza a brillar como si se rompiera el hechizo Pero sigue teniendo aspecto de ogro En esta escena podemos ver que hay dos pilares Sobre los que descansan las coronas Pero tras la transformación de Fiona Los pilares han desaparecido Total, que vuelven a la ciénaga Donde se celebra una gran boda Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error De esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Fijaos que la dragona sostiene el ramo de flores De forma distinta en cada plano ¡Realismo! Y así termina Shrek Una gran película de animación Que tendrá varias secuelas Pero si las quieres ver en el canal Ya sabéis lo que toca Necesitaremos 10.000 likes ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo No te pierdas el siguiente Pincha aquí para verlo Que es gratis Dale al like Suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.